Que seas feliz, aunque no sea a mi lado, aunque no sea a mi lado, quiero que seas feliz. Yo te ofrecí un mundo tierno y puro, que tal vez tu inocencia no supo comprender. Si alguna vez quisieras volver, no vayas a dudar que yo te esperaré. Si tú dejaste en mí existir aquel momento tan feliz, para que yo te quiera hoy y te recuerde con amor. Si alguna vez tú quisieras volver, no vayas a dudar. No vayas a dudar, no vayas a dudar, que yo te esperaré. Si tú dejaste en mí existir aquel momento tan feliz, para que yo te quiera hoy y te recuerde con amor. La 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 la... La, 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 la...